Yo me tardo 3 días, cabrón, imagínate. Tienes mucho mejor internet que yo y yo en 10 minutos lo descargué, la mierda es. Aquí me voy a poner el franco porque cuando te subes ahí te hincha. Caballito levantado, venga, chao. Formel, Formel Stop. A ver qué tal, me he pillado una pipa nueva. Formel Stop. No tiene ni skins. LOL, flipa. La pipa que no tenía skins. Ah, ¿qué nivel se desbloquea el Mondragon? Son niveles, creo. Oh, sí, sí, son niveles. No, 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 no me acuerdo. Te lo toca poner. Está muy guapo, Mondragon, tío. Este juego básicamente me lo he comprado por los snipers, tío. Vea, es lo que mola más. No pierdo la ciencia esa de cuando le das un mochazo a un pau le sale toda la sangre y todo hardcore. Y se ve el casco caerse y se oye el casco romperse también. Este mapa todavía no lo había probado. Está guapísimo, eh. Cuidado. Cuidado. Me ha matado con las pipas, chaval. Se la ha cruzado con un tío que iba adelante y ni la ha visto, chaval. Ha seguido recto. Ven por aquí, limo. Nos subimos aquí y lo campeamos de saco. No veo ni al tato. ¿Dónde está la people? Hay como cuatro en un pasillo, ¿no? Loco, le hemos hinchado a granada, a minas, la escalera. No pueden subir directamente. No hay muchas minas, es loco. No veo ni al tato. ¿Dónde está la peña, loco? Mira, se han comido en la mina. ¿Dónde está la people, bro? Necesito ammunition. ¡Ay, necesitamos! ¡Ay, necesitamos! Tengo gente aquí, me van a subir. ¿Dol? Van a subir por la otra escalera, loco. ¡Ayuda, ayuda! Limo, reaparece en mi corre. Ajá. ¿Muerto ya? Sí. Tú, están guapísimos los pasillos, eh. A mí no me mola este mapa, tío. Porque es muy inútil subirse arriba porque no ves una puta mierda igualmente. Con tanta columna por en medio, tío. No ves una mierda. ¡Vamos! Dios mío, estos te perdes ahí con el sniper de una punta a la otra. Ya gasto la polla. La polla. Joder, no lo puede matar alguien Caballito regalado Venga, chao Tendría que haber puesto las bengalas Joder, aquí con los proyectiles K No hago una mierda Pero no tengo que cambiar Joder, a través de la ventana Lo he matado, chaval Uy Qué muerte más guapa Que me acabo de hacer ahí Mochazo Y me lo quitan Mejos de puta ¿Tú cuando saltas también irás al espacio a muerte para sacar el paracaídas? Claro, loco La puta manía, tío What the fuck, tío? He dado tres skin markers lo menos Lo he matado otra vez a través de la ventana, loco Estoy hinchando Estoy hinchando a través de la ventana, loco Hay un puñado en el pasillo, eh Aquí Escúchame Si apuntas la ventana te hinchas Apunta la ventana, apunta la ventana Es que se han cachado Que no te puedo marcar Hay una ventana en concreto Me he matado yo solo Buenísima Hay una ventana en concreto Que te hacen un tiro de puta madre Oh, headshot Headshot, chaval Eh, ¿dónde están, tío? ¿En serio? ¿Really? What the fuck, tío . W . . . ¡Esto es un golpe de golpe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Si le he dado! ¡Toma, Headshot! ¡Toma, Headshot! A ti también, hijo de puta, muere ¡Mira, te quema! ¡Que hay un tiro de puta madre aquí, tío! ¡Mira, otro que me he cargado, loco! ¡Es que hay un tiro de puta madre! ¡Mira por las ventanas! ¡Hay un huevo de enemigos! ¡Hadme caso! ¡Mira por las ventanas! Cago en la puta ¡Mira por las ventanas! ¡Me tengo que quitar el... ...el... ...el... ...projetil cati! ¡Mira! 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 Vale, se han comido mi mina, tú! Se han comido mi mina, pringados ¡No falla! No falla, loco Caballito levantado Venga, chao Si te he matado, chaval Se ha vuelto a comer Está muy chetado La mina con Con fuego Muy chetado está ¿Hay servidores de TCT de 64? No A mí mola más Sí Ya, sí mola más, pero también mola Porque era un puto desmadre Es que no es lógico meter tanta peña En un sitio tan pequeño Le quita la gracia al juego No puedes tener el control en ningún momento Me ha subido un pavo Con la escalera Que no había la mina Se lo han cargado Hostia, que voy 14-1 con la tontería Yo decía yo que estaba respawnando a un tío un puñado de veces Y siempre estabas ahí Hostia, hay un pavo aquí Me ha visto Me ha dejado una Bajo yo Hago sueño de lo LOL, tío Mira, mira, mira Se han vuelto a comer otra mina ahí Joder, puta Se la ha pagado Es que se comen todas las minas, tío No tengo más minas Mierda Me tengo que quitar el puto proyectil Joder Pero cómo quieres que me lo quites Si no muero en toda la partida La puta granada Una vez he muerto Y he sido por cambiarme de clase Necesito munición Ponte munición, please Hostia, que suben tú Súbelos, tengo aquí Necesito munición I need ammo Ole Con la granada, chaval Tírame munición Tírame munición Corre No es este Hostia, vienen por el fondo Mierda Eh, necesito ayuda Voy, voy, voy Vale, vale Me ha dado munición Me ha dado munición Pongo mina No Tenía una Me he hecho la última kill No 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 Gracias.